buenas hoy vamos a hablar sobre el alpine a 110 aprovechando que se ha puesto a punto un poquito su gama y es un coche que es que me lo recordaron el otro día en los comentarios y me extraña que no haya venido por aquí por el canal porque es uno de mis favoritos sobre todo dentro de la de esta gama de coches que tiran un poquito de nostalgia en el diseño vamos a llamarlo retro me parece que es uno de los diseños mejor resueltos en este sentido porque tiende a coger muy fielmente lo que vimos en el coche original y a su vez otros elementos de diseño que tienen que modernizarse pues los han resuelto bastante bien y he de decir que me ofrecieron muy amablemente grabar uno en directo en madrid quiero recordar pero no he podido por pandemia por cosas por abc que he estado muy muy ocupado no he podido en un futuro si se da la oportunidad de pasarme por allí y poder grabarlo pues lo haré porque siempre está bien tener vídeos en directo con los coches pero por ahora pues vamos a analizarlo aquí porque oye pues toca hacerlo de primeras aquí lo tenemos junto con el coche original realmente vamos a hacer primero esto una comparativa con el original para ver cómo es el diseño y luego vamos a hablar de los tres o cuatro elementos que han cambiado en este restyling podría llamarse menos un restyling tal cual porque de estilo ha cambiado muy poquito así que vamos a basarnos en esta foto que es del coche original y vamos a ver cómo elementos de diseño han sido prácticamente calcados y simplemente un pelín modernizados simplemente reinterpretado perfectamente elementos de diseño como este nervio central que viene aquí en el capó aquí simplemente es un nervio como tal la superficie viene por aquí baja y luego cae directamente y esto tiene sus redondeos y ya está esto es un elemento de diseño que funcionaba antes pero que ahora tiene que jugarse de una forma un pelín distinta pero muy cortada porque si os dais cuenta es el mismo elemento de diseño que viene recto aquí pero luego genera aquí una curvatura mucho más tensa y que queda mucho más limpia mucho más adecuada a los elementos de diseño de hoy en día entonces encaja todo muy muy bien si os dais cuenta de esta línea para arriba el coche es idéntico idéntico de nuevo una vez más modernizado con debidamente pero idéntico tenemos aquí una sola óptica como teníamos anteriormente pero luego tenemos aquí un juego aparte como una pestaña y todo esto que vemos que se repite aquí también y que nos deja también unas diurnas bastante chulas pero también tenemos este foco extra aquí que se ve aquí y nos deja este relieve a mayores que si os dais cuenta es que es idéntico a lo que veíamos en el coche clásico entonces esto está muy 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 bien traído pero además por lo que este coche es uno de mis coches favoritos en este de este estilo es que realmente los elementos de diseño que son los complicados en un coche moderno que son los del paragolpes están resueltos perfectamente porque el problema que tienen los coches modernos es que todo aquí baja mucho más hasta abajo mucho más hasta el suelo también en el lateral y esto no siempre es fácil de cuadrar a nivel de diseño porque en este caso el coche era súper afilado si os dais cuenta y en el caso del moderno no es tanto así porque le tenemos que meter aquí un splitter delantero una cosa que llegue mucho más hasta el suelo que es lo que se estila hoy en día y cómo han conseguido esto pues con unas entradas de aire que quedan súper limpias y que quedan muy bien integradas en todo lo demás la verdad que nos deja aquí una especie de colmillito que separa lo que sería una toma de aire muy muy grande que lleva por todo el frontal pero que lo deja muy 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 limpio queda súper limpio y además está del lateral la aprovechan para subir hasta aquí y meter este trazo que encaja luego con este gesto de aquí que viene una vez más de nuevo totalmente traído del coche clásico entonces esto está para mi gusto hecho de una forma completamente impecable impecable está de 10 simplemente además de que esta superficie si os dais cuenta gracias a este juego consigue meterse un poquito porque si os dais cuenta está metido por ahí y de esta forma nos da un poquito esa sensación de estar tan afilado como el original pero simplemente teniendo aquí un splitter delantero que baja hasta la altura de un coche moderno normal entonces me parece que esto está muy 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 bien jugado ya os digo perfectamente jugado quizá el cambio más grande que hay y que es puede ser lo que menos me guste de todo el coche ese juego con la ventanilla lateral y es que era muy complicado porque hoy en día ya no se hacen coches con el cristal delantero tan tan panorámico habría significado traer hasta aquí el pilar y habría quedado una forma un poquito más extraña quizá en este tipo de coche así que hoy en día con los parabrisos delanteros que están mucho más inclinados y los pilares a sobre todo que están muchísimo más tendidos para ofrecer un poquito más de protección era difícil hacer esto y quizá por esto también nos deja aquí un juego un poquito extraño con el pilar c que queda más queda menos inclinado queda mucho más vertical que la cuando en el coche original era al contrario no es algo que esté mal per se pero realmente es lo que más choca comparándolo con el original si nos vamos a la trasera tenemos aquí una trasera que es típica muy 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 caída súper icónica del alpine y tenemos ciertos elementos que son de coche de motor de motor aquí atrás si os dais cuenta con unas entradas de aire aquí para refrigerar y me gusta mucho como se abomba todo el capó todo este maletero realmente que no es un maletero todo este capo es lo que es y nos deja una luna trasera con una forma muy característica y que vemos que se ha replicado 100% en el nuevo además tenemos aquí este recorte que es lo que ubica lo que nos deja aquí un poquito de hueco para los pilotos traseros que son horizontales y relativamente alargados para la época si nos damos cuenta esto es exactamente lo mismo que se ve en el modelo nuevo lo único que pasa es que aquí no necesita una entrada de aire como la que tenían anteriormente y simplemente han dejado un bocado que es parecido al juego que hacen aquí a nivel de gráficos y que me parece que queda bastante bien y a cambio también han dejado aquí unas rejillas a mayores que bueno pues nos dejan un poquito más la forma típica de esta trasera de esta luna queda bastante fiel han sabido reinterpretar ciertas cosillas para poder aplicarlas a la técnica actual entonces me parece que está bastante bien buscado todo esto y si os dais cuenta pues nos queda una caída muy suave muy elegante y quizá es lo del pilar b que nos da algo muy característico nos da esta luna trasera pero queda menos inclinado que el pilar a y entonces pues bueno pues queda un poquito extraño la verdad es que el hecho de traerlo tan hasta adelante nos deja una ventaja muy grande de este pilar c y es que nos deja aquí un pilar b súper 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 fino porque no necesita ser estructuralmente tan fuerte como para poder proteger esto en un caso de vuelco teniendo ese pilar c tan grueso y tan adelantado entonces pues tiene sus ventajas oye y en la trasera pues mola también porque es en lo mismo juega a lo mismo a este recorte que no recuerda al original y nos deja unos pilotos traseros muy estilizados con esta especie de equis aquí que bueno pues queda chula que da un gesto que no tenía el original pero han sabido buscarlo bastante bien y es bastante icónico porque no solo he visto a nadie más realmente y esto ya os digo es el pre restyling más o menos el pre reconfiguración de la cama y es decir que tiene una cosa que me gusta bastante que son las llantas quedan bastante chulas pero si nos vamos al restyling tenemos estas que digo a de primeras no me gustan nada pero es que me fijo más y son las mismas son las mismas pero fijaos la diferencia que hace el hecho de en vez de dejar las plateadas enteras pintarle la parte de dentro en negro y hacer un diamantado quedan mucho más chulas estas llantas estas llantas quedan mucho más modernas y éstas quedan tirando a malillas me parecen tirando a malillas se me quedan un poco además el color que han escogido como que no me cuadra muchísimo también es verdad que refleja el suelo tan blanco así queda queda más llamativo pero es curioso es curioso esto de las llantas aquí no me termina no me termina de gustar mucho pero lo más interesante que ha hecho alpin es que antes tenían simplemente este a 110 base y luego tenían el s que era la versión deportiva y que ahora le han metido aquí un alerón citó bueno más pues bastante agresivo era un coche que tenía ese extra de potencia que tenían algunos probadores vale porque el base tenía 252 caballos y no recuerdo mal y este se tenía ya 300 que bueno es una cifra bastante respetable para un coche tan ligero sobre todo pero la cuestión es que este modelo s tenía una puesta a punto de chasis que quizá no era la mejor porque una de las cosas buenas que tenía el alpin era que el coche se movió un poquito balanceado un poquito no era tan rígido quizá como otros deportivos jugando un poquito la baza de ser un coche ligero y no necesitar tener una suspensión tan rígida entonces era algo que a mí personalmente siempre me ha gustado de estos coches deportivos por ejemplo la forma en la que se conducen los miatas los maza de mx5 que por ser tan ligeros no necesitan una suspensión tan 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 dura y permiten un poquito de movimientos de carrocería que personalmente a mí me gusta me gusta notar cómo va moviéndose el coche y cómo se transfieren los pesos en el coche es algo que personalmente me mola bastante y en este alpin quizá pues se perdió un poquito de esa naturalidad de coche de esa forma de coche clásico de conducirse que no es tan tabla como los coches modernos por eso alpin ha decidido traernos el gt que es básicamente un coche con la estética del base que bueno tampoco se diferencia mucho si os dais cuenta nos trae el alerón trasero ls y poquito más pero nos trae un coche que tiene el chasis que es la cuestión es la clave aquí tiene la puesta a punto de suspensiones y todo esto un pelín más cómoda más blanda más chula así más interesante más menos lo que pide el mercado que son parece que son coches que son como tablas es algo un poquito más suave y a cambio también nos trae el motor más potente entonces para mí esto es el punto óptimo en la gama esto para mí es perfecto o sea es lo que pedía a la gente y lo que no se suele dar de cara de las marcas porque porque no las marcas suelen dejar sus gamas bien establecidas y no suelen escuchar a la gente porque al final esto implica que los otros dos modelos me parece a mí que se van a quedar un poquito descolgados y no se van a vender también este se va a vender mucho mejor entonces a nivel de sentido comercial esto quizá no lo tiene tanto pero es cierto que esto es lo que pide la gente y que la gente va a ir a por este modelo yo personalmente es a por el que iría si nos vamos al interior tenemos aquí el del anterior que tenía un elemento de diseño que a mí personalmente me molaba mucho que era este esta parte aquí en la puerta que estaba pintada del mismo color que el exterior y que combinada de cierta forma con el interior pues quedaba bastante chulo parecía que quedaba muy elegante por lo demás un interior que era bastante sencillito una consola central así muy ligera flotante que me parece bastante chula y un salpicadero que no era nada del otro mundo y que personalmente está esta pantalla aquí se me quedaba muy vieja muy vieja a nivel de pantalla además unos marcos gigantescos que es lo que más antiguo puede quedar en una pantalla y además daba la sensación como que el cristal no estaba laminado con la pantalla bueno la sensación no que no estaba laminado con la pantalla entonces siempre hay una separación ahí entre el cristal y la pantalla que deja mucho peor ángulo de visión y es lo que da más sensación de pantalla más vieja además se ilumina menos también porque esa separación pues está comiendo parte de la iluminación una serie de cosas que hacen verse pantalla vieja lamentablemente eso no lo han sustituido no lo han cambiado pero bueno nos dan más opciones de configuración y tenemos aquí el interior del gt que me parece que con este cuero marrón queda espectacular queda muy muy bien lamentablemente la pantalla como os digo pues sigue siendo una pantalla que queda súper vieja ahí pero bueno es lo que hay ojalá esto se pueda cambiar en un futuro y nos dejen algo un poquito mejor pero desde luego este cuero marrón queda espectacular y me da rabia porque está con esto en gris que es quizá un color que no destaca muchísimo porque el exterior a gris también es decir pero no destaca muchísimo en el interior y parece simplemente una pieza más pintada no parece un detalle del color del exterior entonces a mí personalmente si me preguntáis yo me cogería a este coche con uno de los colores azules en el exterior tanto el azul típico alpín que queda muy chulo como el un poquito más oscuro que me parece que queda muy 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 elegante y esos dos colores van a pintar espectaculares con el interior de este color marrón que además tenemos aquí pues las costuras de una forma un poquito más dinámica queda un poquito más chulo este acabado gt ya os digo eso esa combinación para mí es la ideal absolutamente y bueno esto es básicamente este esta gama nueva de alpín pero es esencialmente un repaso a lo que ha sido el diseño de este nuevo alpina 110 desde desde el inicio que ya os digo si tengo la oportunidad al final de probarlo pues me gustaría probarlo pero es un coche que me parece muy chulo y de estos coches de estética retro me parece de los mejores resueltos porque todo lo toma al pie de la letra simplemente modernizando lo al lenguaje de superficies más moderno y hay elementos que tenía que crear nuevos como los paragolpes que para mi gusto pues ha quedado muy 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 bien resueltos pero si os dais cuenta esto ha sido básicamente un vídeo recomendando cómo comprar el coche en cuanto a colores y tapizados y demás no sé si os gusta esto no sé si os mola eso y os gustaría que hiciera un vídeo o incluso un directo ahora en navidad podría ser buen momento sobre sobre configuraciones de coches y demás pues igual os mola y se podría intentar hacer algo no sé qué opináis dejado en los comentarios hasta aquí el vídeo de hoy espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando